Cuando se trata de ganar masa muscular, la nutrición es clave. Además de consumir suficiente proteína, también es fundamental abastecer tu cuerpo con la energía necesaria para enfrentar entrenamientos intensos y promover la recuperación. Los carbohidratos son importantes para la energía y el desarrollo muscular debido a su papel como fuente primaria de combustible para el cuerpo. Cuando consumes carbohidratos, se descomponen en glucosa, que es utilizada por las células para producir energía. Por eso es que durante el ejercicio, los músculos en trabajo requieren glucosa para funcionar eficazmente. Además de ser una fuente de energía inmediata, los carbohidratos también juegan un papel en el mantenimiento de las reservas de glucógeno muscular, que son esenciales para el rendimiento en el gimnasio y la recuperación después del entrenamiento. En este video te presento una lista de 7 alimentos que te brindarán la energía esencial para alcanzar tus objetivos de desarrollo muscular de manera efectiva. Número 1. La avena, el combustible completo. La avena es una fuente de excelentes carbohidratos complejos de liberación lenta. Estos carbohidratos proporcionan energía sostenida durante todo el día y son esenciales para reabastecer tus reservas de glucógeno muscular después del entrenamiento. Disfruta de la avena en el desayuno o coma un bocadillo antes del entrenamiento. Combínala con frutas o nueces para un impulso adicional de nutrientes y energía. Número 2. La batata, nutrientes y energía en un solo paquete. La batata es rica en carbohidratos y fibras, lo que la convierte en una opción ideal para satisfacer tus necesidades energéticas. Además, es una fuente de vitamina A y potasio que contribuyen a la función muscular y al equilibrio electrolítico. Incorpora la batata como acompañamiento en tus comidas principales. Puedes hacerla asada, hervida o incluso prepararlas como papas fritas saludables al horno. Número 3. Las bananas. Energía rápida y nutrientes claves. Las bananas son una fuente natural de carbohidratos simples y potasio. Estos dos últimos son esenciales para mantener la función muscular y evitar los calambres. Además, las bananas proporcionan azúcares naturales que ofrecen una fuente rápida de energía. Consume las bananas como refrigerio rápido antes o después del entrenamiento. Combínala con proteínas magras como el yogur griego para un equilibrio óptimo de nutrientes. Número 4. La quinoa. Proteína y carbohidratos en uno. La quinoa es un pseudo cereal que ofrece una combinación única de proteínas y carbohidratos de alta calidad. Esta combinación no solo proporciona energía, sino que también brinda aminoácidos esenciales para la recuperación y el crecimiento muscular. Utiliza la quinoa como base para ensaladas, platos principales o guarniciones. No te olvides de acompañarla de verduras y fuentes de proteína magra para una comida completa y equilibrada. Número 5. Frutos secos y nueces. Energía sostenible. Los frutos secos y las nueces son una fuente concentrada de energía en forma de grasas saludables y proteínas. Además de brindar energía sostenible, también ofrecen antioxidantes y micronutrientes esenciales para la recuperación muscular. Agrega un puñado de frutos secos a tus bocadillos o ensaladas. Opta por variedades sin sal y sin azúcar agregada para obtener los máximos beneficios nutricionales. Número 6. Pollo y pavo. Proteína magra para sostener la energía. Las aves como el pollo y el pavo son excelentes fuentes de proteínas magras y vitaminas B6. Esta vitamina es fundamental para el metabolismo de los carbohidratos y la producción de energía, lo que te ayudará a rendir al máximo durante tus entrenamientos. Incluye pechuga de pollo o pavo en tus comidas principales y combínalos con carbohidratos y vegetales para un equilibrio nutricional completo. Número 7. Huevos. Potencia tu energía con proteína completa. Los huevos son una fuente completa de proteína, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. También son ricos en vitamina B12 que participa en la producción de energía y en la salud de los glóbulos rojos. Incorpora huevos en tu desayuno, almuerzo o cena. Combínalos con verdura y queso bajo en grasa para un impulso energético completo. Seleccionar alimentos adecuados puede marcar la diferencia en tus esfuerzos por ganar masa muscular. Estos 7 alimentos no solo te proporcionarán la energía necesaria para enfrentar tus entrenamientos y promover la recuperación, sino que también te ofrecerán una gama de nutrientes esenciales para un desarrollo muscular óptimo. Integra estos alimentos en tu dieta de manera equilibrada y te ayudarán a alcanzar tus objetivos con confianza y determinación. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte. Gracias por ver el video.